... Un acto con el que comienza la Semana Santa del Bajo Aragón, con la celebración de la 40ª edición de las jornadas de convivencia de la Ruta del Tambor y el Bombo. Como habrán podido observar en la disposición de la Mesa Presidencial y de Alcaldes de la Ruta, hay una ausencia significativa. Esa persona que falta es el presidente de la Ruta del Tambor, segundo Bordonaba, que no puede estar con nosotros por un problema de salud del que se está recuperando rápidamente y que muy pronto podremos verlo, disfrutar de los topes del tambor y del bombo que tanto le gustan. Bueno, desde IHAT te mandamos segundo, un caluroso abrazo y queremos decirte que el Domingo de Ramos te esperamos en el concurso nacional de tambores y bongos. Bueno, pues muy contentos por cómo se ha desarrollado el acto del pregón, está dentro de lo que habíamos previsto, lo que pretendíamos era que fuera un acto más ágil, más dinámico, queríamos también enseñar un poco de los tambores, de los niños que van creciendo en el toque del tambor, también los rosarieros, algo muy característico nuestro de la Semana Santa, la madrugada del Viernes Santo y como no, hoy no podían faltar los alaborderos en el homenaje que le rinde la Ruta del Tambor a Ernesto La Loya. Y para finalizar, pues la cuadrilla de la Ruta ha redondeado este acto que para nosotros los hijaranos pues es un orgullo haber acogido y estar acogiendo este fin de semana a todos los componentes de la Ruta del Tambor y el Bombo y a todos los visitantes que quieran acercarse a esta hija de estos días. Sí, es que mis abuelos son más grandes y las más altas son pues eso, los abuelos, los padres, los sobrinos, es la familia, la familia, los amigos, pero la familia por encima de todo. Entonces, no sé, esto es muy emotivo. A mí, como a tantos de vosotros, me palpita el corazón cuando acudo año tras año a estas jornadas de convivencia. Emoción estar aquí, en Íjar, en el pueblo de Mariano Laborda, en la cuna de la Ruta, en una localidad en la que el tambor es mucho más que un instrumento. El año 44 ya fui de cornetín de órdenes a Teruel, con el Frente de Juventudes. Luego estuve año y medio, bueno, dos años que no me podía poner el traje, porque ahora soy pequeño, entonces yo no era más pequeño. Pero, en fin, igual salía a las procesiones con el cornetín para tocar silencio, pero, aprovechando los repertadores, hay que tocar silencio los cornetas para que los tambores pararan cuando iban a cantar los rosaleros. Ahora ya lo hacen los ministros con el estandarte que llevan y tal, pero yo entonces, claro, no podía ingresar en la banda y tuve que hacer esto allá. Nos encontramos en la tierra que ha hecho de la Semana Santa una señal de identidad. Ello ha llevado a ser conocida dentro y fuera de España, atrayendo a gente de todos los lugares, algunos muy lejanos, ávidos de escuchar el sonido de nuestros tambores y bombos. Bueno, he sentido una emoción tremenda, he sentido una alegría inmensa el poder estar hoy aquí en Ijar, en estas jornadas de convivencia de la ruta del tambor y del bombo, y siento un orgullo tremendo, que yo agradezco especialmente al alcalde de Ijar y a los alcaldes de todas las localidades de la ruta del tambor y del bombo, el que me han permitido hoy dirigirme, no solo a todos los ijaranos, sino a todos los aragoneses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!